Yo le canto a mi juni Yo le canto a mi región Le canto al amor Le canto a la linda Yo le canto a mi Perú Yo le canto a mi región Le canto al amor Le canto a la linda Yo le canto a mi juni Con orgullo y emoción Glorioso departamento Yo le canto a mi juni Con orgullo y emoción Glorioso departamento Juni, juni, juni No me dejes la gato de gloria Juli, juli, juli No me dejes la gato de gloria En los confines de grande Florecen los panes Florecen los pueblos Florecen el amor Florecen la vida Florecen el amor Florecen la vida Moti, chalantia, flor, cucarina Y pica, flor de los andes Moti, chalantia, flor, cucarina Y pica, flor de los andes Fueron junineses Tres corazones, tres sentimientos Tres emociones Tres cantaruanca Tres cantaruanca Tres corazones, tres sentimientos Tres emociones Tres cantaruanca Cuando picacho y flor cantaban Como llegaban al pueblo Cuando picacho y flor cantaban Como llegaban al alma Emilia Alantia Emilia Alantia Con sus canciones Canción del alma Sentir del pueblo Emilia Alantia Con sus canciones Canción del alma Sentir del pueblo Tres corazones Tres corazones, tres sentimientos Canto y encanto De cantaruanca Por los caminos De la esperanza Al camino De cantaruanca Por los caminos De la esperanza Mi homenaje A los tres grandes Del cantaruanca Flor Cicarina Y pica, flor de los andes Y Emilio Alantia Del cantaruanca Flor Cicarina Fuerza La esperanza Gracias por ver el video.